hallaron su cuerpo tirado en la calle cuando respondió una llamada telefónica y le dijeron que su hijo sebastián camel ex competidor de vln la competencia y otros reality shows de televisión fue encontrado muerto cerca de moscú en rusia elizabeth melkiade se desmayó en seguida su hermana yolanda a quien extra contactó vía telefónica contó que cogió el celular y retomó la comunicación con la cancillería de ecuador en ese país una funcionaria le informó que el cadáver del también cantante de 24 años cuyo verdadero apellido es caicedo estaba tirado en la calle de un pueblo cercano a la capital aún desconcertada e incredulante los hechos la tía del muchacho desde quito señaló que eso fue lo único que le comunicaron los funcionarios y la tarde de ayer desconocían las causas del fallecimiento pero esa no es su única preocupación alejandro de 29 años hermano del joven y que lo acompañó a rusia hace cuatro días para presentarse en un evento no aparece la angustia que vive la familia en un sector cerca de la panamericana norte en la capital ecuatoriana también se trasladó a canal 1 televisora en la que sebastián quien este 27 de mayo cumpliría 25 años trabajó hace cuatro meses conmovida por la noticia priscila riera productora del programa bln dijo que hace tres días sebastián le escribió desde el país europeo mami como la llamaba de cariño estoy en rusia que quieres que te lleve le preguntó esa fue la última vez que supo del muchacho primo de los cantantes roco y blasty hasta ayer que se enteró de su deceso un joven tranquilo está en shock y siente que parte de su vida se fue la estrena de belleza belén intriago ni siquiera puede articular palabras por el dolor que le provocó enterarse de la muerte de quien fue su novio ambos se conocieron en baila la noche donde ella fue participante belén quien tuvo una relación amorosa con sebastián por aproximadamente dos meses lo recuerda como un joven tranquilo y de quien se enamoró porque la hacía reír me duele su partida esto me tiene mal nadie sabe cuánto viviremos hoy estamos mañana no sabemos me duele que también deje en la orfandad a una bebé porque amaba a su hija como no tienes idea manifestó entristecida en ocasiones no entendemos las vueltas que da la vida pero sé por lo bueno que eras que estás en los brazos de nuestro señor fuerza infinita para la familia y mi cariño siempre para ti nuestro eterno guerrero para toda la vida aquí en tu casa te vamos a extrañar mucho publicó en su cuenta de instagram jim paul preluits gerente de producción de canal 1 es una situación muy delicada donde esperamos que esto no se quede así que se haga justicia les puedo decir que si tienen un sueño siempre luchen por ese sueño por más lejos que se encuentre nunca dejen de soñar ya que uno con constancia con amor lo puede conseguir cualquier cosa es posible si se atreven a soñar y ¡Suscríbete al canal!